...hay como más posibles acciones, ¿no? Está un presencial para unir en lo virtual, ¿no? Un blended. Lo virtual necesita presencialidad, utilizas lo presencial de alguna forma como mecanismo para hacer engagement. Finalmente, el tema es, luego hablamos de cosas que estamos hablando de MOOCs, estamos hablando de comunidades donde se comparte conocimiento, estamos hablando de entornos personales de aprendizaje, que es otra cosa absolutamente diferente. El tema es, y que, bueno, sí, que son virtuales, pero entre un entorno personal de aprendizaje, un sistema de e-learning y un sistema de una comunidad de coordinación o de aprendizaje, pero muy aplicada al trabajo, digamos que son tecnologías educativas absolutamente diferentes. El tema es para dónde, eso es un puzzle, y por no ponerlo más complejo, porque podríamos hablar de más cosas, pero dentro de ese puzzle, no sé, aquí seguramente nos están escuchando muchas organizaciones diferentes, pero dónde estaría, cómo ordenamos el puzzle, porque vosotros, por ejemplo, con los MOOCs, en la Junta de Andalucía me decían el otro día, estuvimos allá en el Instituto de la Administración, y el gran éxito, lo que se siente más contento, es de un MOOC abierto para el liderazgo, mientras vosotros el liderazgo lo hacéis, y decís, no, no, lo único que no vamos a tocar, bueno, no es que toquéis, pero le dais mucha importancia de hacer el liderazgo precisamente allá, el de ha transformado esto en la universidad, pero ellos están muy contentos de hacerlo abierto, es decir, vosotros podéis haber participado en el MOOC de la Junta de Andalucía, es de liderazgo, sí, dices, bueno, está bien, entonces, bueno, sí, parece que una cosa, no, tecnologías diferentes, a veces para el mismo objetivo, ¿cómo se organiza todo esto? De forma muy rápida, así le hacemos varias preguntas. Yo, si me permites, solo quiero hacer un comentario rápido, y luego ya doy paso, pues si alguien quiere añadir algo más a este aspecto, para mí, yo creo que el tema de si es online, presencial, no es lo relevante para mí, o sea, en este momento, por ejemplo, vosotros habéis venido aquí, y habéis venido a aprender, y habéis venido a una sesión que, pues en este caso era presencial, pero la esencia es que vosotros habéis decidido venir aquí, o sea, no es parte de una estructura que alguien decide qué es lo que tú tienes que aprender, esa es la esencia de lo que está cambiando, o sea, ya no vamos a vivir en un mundo en el que todo va a estar estructurado, en el que tú eres una empresa y dices, la gente tiene que saber esto, esto, esto y esto, o tú tienes que hacer esta manera y estudiar esto, esto, esto y esto, sino que vamos a vivir en un mundo donde la gente caer va a tener más capacidad de decidir qué es lo que tiene que hacer, en qué entorno se tiene, el concepto de entornos personales de aprendizaje está asociado al mundo online, pero es que no es solamente eso, porque tú, en el entorno lo que significa es que tú eres capaz de identificar quiénes son las personas que saben de tus temas y algunas veces te conectarás con ellos online y otras irás a un foro donde estarán presenciales y otras harás algo muy inspiracional como lo que ha contado Ramón, o en la universidad pues también nosotros hacemos ese tipo de cosas y tal, pero la clave es más eso, es que vivimos en un mundo en donde ese puzzle caer va a ser más complejo y eres tú como individuo el que tienes que ser capaz de estructurarlo, y esa es la cultura en la que tienes que evolucionar, a que la gente entienda eso, que es un mundo, yo a veces pienso en mis hijos que ya van a empezar a estudiar la carrera, y es que claro, nuestro mundo era mucho más sencillo, cuando estudiábamos, yo iba a ser abogado, yo iba a ser tal, cual, no, ahora ellos ven ahí 15.000 carreras diferentes con unos títulos rarísimos y tal y cual, y son todo procelosos caminos que no llevan a nada en la mayor parte de los casos, a paro, pero eso es otro debate, pero quiero decir que claro, es un mundo en donde el individuo va a tener que cada vez más tener esa capacidad de discernir, de ver cómo, qué tiene que hacer para aprender, qué tiene que hacer para conseguir sus objetivos. Inés, ¿cuál sería tu...? Sí, bueno, yo creo que no hay, muy de acuerdo contigo, que no hay una sola fórmula, ni de virtual, ni de presencial, yo creo que lo importante siempre es cuál es el propósito que persigues como organización y a partir de ahí, que te encaja más. Particularmente un comentario con el tema de liderazgo, pues tampoco creo que el liderazgo se aprenda solo dentro o solo fuera. Yo creo que hay cosas y valores o modos de hacer que son muy de dentro de una organización y que quizás lo que tenga sentido para algunas organizaciones es diseñarlos desde dentro y también en otros momentos o otras organizaciones deciden complementar eso con compartir experiencias de liderazgo con personas de otras organizaciones, y ahí es donde se enriquece el aprendizaje con líderes que tienen otros puntos de vista, otras experiencias. Creo que las dos cosas son compatibles, el externo y el interno, y el presencial y el virtual están también en la elección. Yo lo que sí destacaría, y creo que eso probablemente muy en línea con lo que tú comentabas, es difícil de sustituir, es que la formación presencial te permite una conexión para el desarrollo de redes y de networking, que es importante en determinados momentos y en determinados hitos. Y creo que casi persigue más ese objetivo, al menos para nosotros, que seguimos haciendo una parte también de formación presencial, pero que va mucho más orientada a conectar y a establecer relaciones más que aprender concretamente de un tema. Ahí yo creo que para mí es donde está el matiz diferencial. Bueno, sí, incluso, añadiendo un poquito que comentaba Inés, nosotros, en el que se va en campus, que es donde están las escuelas que están en virtual, donde hay escuelas de financiera, comercial y demás, hasta el año pasado, la Tierra del Comercial lo teníamos fuera, lo teníamos en una especie de centro de excelencia. El año pasado optamos por que se abriera a todos los empleados, todos los contenidos de esta escuela de liderazgo de alta dirección, cualquier empleado puede entrar en mi tabla y clicarlo y hacer el curso, tranquilamente. Como comentaba tú, Inés, el liderazgo no es que me haga un máster y ya soy líder. O sea, esto es una cosa que va mucho más allá. Con lo cual, aquí hablamos de temas bastante complejos de hacer y que cuando explicas que quieres hacer un itinerario de cualquier tipo, te encuentras con que te entiendan o no te entiendan y no te entienden. Porque vas con proveedores y dices, mira, quiero un nuevo sistema de aprendizaje. ¿De qué? Mira, me tienes que olvidar presencial, virtual, quiero que me haga gramificación, quiero que me hagas vídeos en 3D, quiero que me enlaces con MOOCs, quiero que me enlaces con conferencias que son cada tres días geolocalizándome donde tiene la más cercana. Le está diciendo cosas que le suenan a chino y tienes que hacerlo fácil. Con lo cual, al final, tienes que reducirlo y simplificarlo Yo añadiendo a eso, diría que también no subestivemos la inteligencia de las personas. O sea, mi madre, por ejemplo, hasta hace dos días no había uso en ordenador en su vida y ahora con el móvil utiliza WhatsApp, utiliza todo tipo de cosas. O sea, la gente aprende muy deprisa. O sea, esa es la esencia de este nuevo mundo. Y las cosas que... Y todo lo que una empresa u organización o colectivo como en este caso pueda ser la Generalitat haga para cerrar, para controlar, para... No va a conducir a ningún sitio. O sea, el mundo es un mundo conectado, un mundo abierto y cuanto más abras, más posibilidades tendrás de éxito. Cuanto más entiendas las conexiones sistémicas que lo tuyo tiene con lo de fuera y tiene, más probabilidades tendrás. Porque al final, el mundo en el que vivimos es tan, tan, tan abierto que todo lo que tú intentes de cortar de caminos no te va a conducir a ningún lado. O sea, ahora mismo, yo creo que el éxito consiste en eso, en que la gente entienda todas esas posibilidades que hay y que hoy a lo mejor puede estar conectando con un experto que está en Estados Unidos o que está en la India o que está... Da lo mismo. O sea, la gente, las comunidades prácticas que se crean son comunidades muchísimo más abiertas. Nosotros, por ejemplo, la experiencia de lo del MOOC, bueno, es una experiencia online, pero yo podría contar otras experiencias abiertas, El campus nuestro, que también lo usa la Caixa y si quisiera Microsoft también lo abriríamos con cuidado con los virus y eso, pero... Siempre va a abrirles por ahí que lo... Siempre va a abrirles por ahí que lo detectara. Pero, pues bueno, sí, que puede ir quien quiera nuestro campus. Y, claro, al final se trata de eso, de intentar buscar modelos abiertos. Cuando hicimos el MOOC, el primer MOOC que hicimos nosotros, yo se lo propuse a nuestro director de Cursos Humanos, Barney Quinn, el argentino, que es argentino, y él me dijo, pero bueno, ¿por qué vamos a hacerlo abierto? Si es una cosa para mostrar nuestro modelo de gestión del cambio a... Y le dije, bueno, ¿y por qué no? Para mí es la prueba del algodón de si es útil, ¿no? O sea, si yo hago una cosa que le es útil a gente fuera de Telefónica, probablemente le será útil a mis empleados y viceversa. O sea, como yo haga una cosa que solo tuviera utilidad para los empleados de Telefónica, es difícil de entender eso, ¿no? O sea, probablemente no serviría de gran cosa, ¿no? Y efectivamente, claro, fue un exitazo, o sea, se nos conectaba a gente de todo el mundo, fue una pasada. Y nosotros regalamos a la humanidad nuestro modelo de gestión del cambio, que lo habíamos diseñado un poco específicamente y fue una cosa, pues eso, una experiencia abierta en la que participaba gente de Telefónica, pero también de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo habla hispana, ¿no? Doy fe que es un buen modelo, El de Bernardo Quig. Es un poco esa idea, ¿no? La de vivir en un mundo cada vez más abierto. O sea, uno de los últimos MOOCs que hicimos fue el del tema de la fibra óptica, para que os hagáis una idea de esta historia y entendáis el contexto de hacia dónde van las cosas. Me vino una persona del área de operaciones de Telefónica España, solo por dar un dato, no por presumir, pero España tiene más hogares pasados por fibra óptica que Alemania y Francia juntos. O sea, ha sido un éxito brutal todo lo que hemos desplegado de fibra, ¿no? Pero claro, para eso hace falta gente, Gente que sepa hacerlo y muchas de esas personas pues son subcontratas, son empresas que a su vez contratan Telefónica y tal y cual y entonces esta persona me viene y me dice oye, pero es que tenemos un problema porque no somos capaces de llegar a la formación porque no son empleados nuestros, no son empleados de terceros, de otras contratas y tal y estamos viendo cómo hacer eso y había pensado que igual me dejabas hacer un MOOC aquí con Universitas ya que tú tienes el acceso a la plataforma Miriada y tal y le dije ah, pues sí, fenomenal y dice porque bueno, me contó, no por echarleña al fuego, pero me contó porque claro, yo lo primero que hice fue ir al Estado y decir que hicieran un módulo de formación de instalación de fibra óptica pero el Estado me ha dicho no, 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 eso es cosa de una empresa privada usted lo resuelve bueno, yo lo resuelvo luego fuimos a las universidades y nos cobraban un dineral por capacitar a nuestros ingenieros de fibra óptica y al final hemos decidido hacerlo nosotros porque somos los que más sabemos y ya damos cantidad de cursos internos y tal y cual y entonces pues queríamos hacer un MOOC para esto y yo le dije oye, pero ¿y por qué no pones unos vídeos en YouTube? ya está, simplemente no fenomenal, ¿no? me dijo, bueno, no pero un MOOC es algo más estructurado ¿puedo certificar a la gente? bueno, sí, efectivamente pero es que es lo mismo o sea, es que es que al final solo en la primera edición tuvimos 3.000 alumnos pum, de golpe en una semana y luego claro como estamos desplegando también fibra óptica en Argentina en Colombia y tal pues bueno, fenomenal la gente argentina me dice ay, podemos hacer pues si es abierto ¿cómo que si? o sea, no me tienes que preguntar si puedes acceder es una cosa abierta es mirada X puede acceder cualquier persona de cualquier sitio hacerlo simplemente gratis sin más, ¿no? una voy a cambiar un poco el voy a cambiar un poco el el la perspectiva a una organización lo que le interesa básicamente es asegurarse de que se adapta muy rápidamente al entorno al entorno de negocio al entorno competitivo vosotros lo que os interesa es tener los mejores empleados pero para sí, para crear los mejores productos para ser más eficientes comercialmente vosotros están bien Telefónica creo que lo mismo y probablemente pues a un servicio pues público tener los mejores médicos o tener los mejores profesores con las mejores pedagogías etcétera etcétera y estamos todos intentando mejorar realmente a una organización no le da igual se utiliza MOOCs se utiliza lo que quiere es que pues tenga los mejores profesores en vuestro caso pues queréis tener los mejores a los mejores productos con muy enfocado a un cliente etcétera etcétera y claro cuando uno se plantea estas cosas y es una cosa que aquí desde Compartin pues muchas veces se han planteado claro uno dice bueno están las comunidades de práctica están el e-learning con sus diferentes pero por ejemplo vosotros tenéis sistemas de gestión de conocimiento o sistemas donde simplemente se comparte pues como está evolucionando determinados productos en red todo esto en red tenemos sistemas de comunicación que hacen que estemos informados tú hablas de la importancia de las relaciones en Telefónica yo creo que sois unos mega usuarios en exceso de alguna de las redes sociales corporativas que tenéis es decir habéis creado un entorno colaborativo que muy rápidamente la gente digamos habéis creado una cultura colaborativa en la cual se produce digamos mucha conexión en la caixa pues estoy seguro que las prácticas que compartís yo te digo que muchos empleados consideran que eso casi no es formación porque es casi compartir prácticas es tan aplicado y eso le podríamos llamar colaboración le podríamos llamar relaciones crear relaciones le podríamos llamar despráctices es muy difícil acotar esa realidad pero finalmente eso es lo que hace que una organización avance o que una organización no avance es decir es crear una arquitectura en red tenerse un nuevo trabajador conectado un trabajador digital que va aprendiendo ni siquiera que sepa siquiera que está aprendiendo es decir cuando tú le dices en tu caso nos pasa es que tenéis bueno esto exactamente no sé si es en vuestro caso alguna vez también lo he visto digo bueno esto son esto lo tenemos aquí pero es para compartir y otros lo venden como un sistema de aprendizaje o como algo que les ayuda mucho al aprendizaje mientras para los usuarios realmente lo que les está sucediendo es que ellos lo que están haciendo es compartir su trabajo digamoslo así entonces la red la interconectividad el poner a profesionales que tienen intereses comunes y problemas comunes juntos eso es aprendizaje organizativo y es gran aprendizaje organizativo eso es de recursos humanos eso es de esto está dentro de nuestra tarea porque el aprendizaje organizativo se supone que eso es un no se lo vamos a dar los de finanzas o los de marketing digo yo que debe ser una cosa nuestra y si es así como se aprende y eso es muy impactante muy útil y eso es lo que hace avanzar no sé qué ¿cómo veis el tema? Sí yo creo que compartir va mucho más allá de recursos humanos compartir es parte de una cultura de una forma de hacer las cosas ya no solo en una organización sino que en el mundo creo que internet es claramente el máximo exponente de lo que es compartir y colaborar yo creo que la tecnología lo que hace es habilitar esa capacidad para compartir creo que sin compartir no podemos aprender a la velocidad que el mundo requiere si queremos aprender solos pues aprenderemos pero el compartir hace que aprendas mucho más rápido y aprendas de otros no es de recursos humanos de hecho nuestras redes y nuestras plataformas de colaboración no las utilizamos solamente para temas de recursos humanos sino que nuestros propios equipos colaboran y se relacionan a través de de las herramientas de tecnología para la colaboración tenía otro punto más que se me ha ido yo creo que por el madrugón pero luego cuando escuchamos compañeros si viene contesto ¿cómo ves el tema este? bueno o sea evidentemente a día de hoy yo creo que una de las de lo que ha hecho toda esta nueva etapa internet es que ha democratizado ha abierto esto de una manera radical porque es verdad que a lo mejor antes pues solo organizaciones como la Caixa tenían sus sistemas que eso se había montado Yek o no sé qué o tal ahora es que es gratis y ya todo el mundo lo usa y todo el mundo lo conoce es que eso tiene un impacto impresionante porque tú ahora no tienes que convencer a la gente de la utilidad de una red social porque la gente ya las usa en el día a día y eso y eso para mí es un cambio radical o sea cuando tú en una empresa implantas a lo mejor una red social interna tipo Llame o tipo como Viltabla pues ahora lo tienes ya ganado porque la gente ya lo conoce la gente ya está habituada a usar Facebook ya está habituada y ya ve las ventajas de ello ¿no? y yo creo que por supuesto trasciende a recursos humanos lo que pasa es que yo que de recursos humanos sí que pienso que como mínimo una organización en condiciones recursos humanos tiene que entender esto por lo menos tiene que entenderlo y ser uno más de los catalizadores de que ocurra ¿no? y en nuestro caso en Telefónica pues el director de recursos humanos nuestro Bernardo Cuin es el máximo Dalit de esto o sea porque es una de las tareas que se le han pedido que haga ¿no? entonces él implantó Llame migró toda la solución de los recursos humanos a una solución cloud y tal pues bueno porque la idea era esa y llevando a la gente en esa dirección de cambio cultural pero por supuesto obviamente es una tarea de todas yo me imagino que a día de hoy cada vez más ya habrá cantidad de áreas que funcionen de manera independiente haciendo cosas así ¿no? o sea sin necesidad de que nadie les diga nada o sea no concibo que el equipo de instaladores no tengan ya su whatsapp y su tinglao montado para resolverse dudas y problemas y tal no sé es que ya es mainstream eso ¿no? o sea no sé es imparable bueno nosotros nuestro departamento de hecho se llama recursos humanos y organización de hecho se llama así nuestro departamento y os he de decir que desde recursos humanos tenemos la suerte de ser el pegamento para estas cosas es decir tenemos una visión global que otros no tienen una de las cosas que solemos hacer siempre es luchar contra el clúster que yo me encontré cuando llegaba cuando yo me llegué a hacer de ser recursos humanos y era que los de finanzas no se hablaban con sistemas el sistema no se hablaba con nosotros y al final cada uno va por libre y a veces hasta replican y triplican proyectos que no tenían mucho sentido entonces recursos humanos tenemos esta suerte esta visión de pájaro que puede aunar y crear sinergias por ejemplo yo recuerdo cuando propusimos en su momento que el grupo Caixa que tiene muchísimas empresas crear sinergias para con los contenidos compartirlos te hablo de hace 10 años parecía que estábamos contando una cosa rarísima que me estás contando digo no pero si es que somos de una empresa es que el 99% son nuestras que más nos da no lo acaban de entender ahora ya lo ven como una cosa normal pero además nos sirve para hacer pedagogía con proveedores y con otros clientes a veces vienen y les hacemos hacer proyectos conjuntamente y una de las premisas que siempre ponemos y creo que también lo era Microsoft y también lo era Telefónica es decirles que tienen que trabajar conjuntamente a veces dos y tres y cuatro proveedores y tienen que compartir su conocimiento ¿por qué? porque tiene que ser como un win-win aquí todo el mundo gana si compartimos conocimiento lo que no puede ser es que la empresa X tiene su saber y no lo comparte porque es mi tesoro para la empresa C no, esto ya no funciona así con lo cual hay una palabra que nos inventamos ahí hace tiempo que era la gestión solidaria del conocimiento o sea o lo compartimos de más solidaria y generosa o estamos a causa fracaso y yo creo que es una de las razones del crecimiento y de reinventarse constantemente de nuestra organización intentar ser generosos compartir y pensar que el conocimiento está ahora mismo en la red está en cualquier lado y lo que es un nuevo ecosistema que estamos viviendo y que tenemos la suerte de vivir porque esto es una suerte estos momentos que vivimos ahora realmente somos afortunados de vivir estos tiempos perdona no, no, está muy bien y el directivo porque nosotros decíamos por ejemplo pienso yo en señores de la administración pública catalana que tienen que hacer esa revolución cultural esto es una revolución cultural sin precedentes es un cambio de las formas de trabajo de forma muy importante ¿cómo podría? ¿qué rol tiene el directivo? porque tú decías bueno, esto no es estrictamente de recursos humanos esto es una cosa de cada sitio es decir, cada uno de los directores en este caso de esta organización de estas macroorganizaciones porque esto son muchas organizaciones deberían actuar como aceleradores para crear estas nuevas culturas ¿no? o sea ¿cómo se puede hacer? porque Telefónica tiene un punto tequi vosotros también tenéis un punto tequi vosotros bueno, siempre habéis estado mucho con los sistemas de información fuisteis pioneros pero bueno, estamos en una organización que digamos pues es de una organización pública donde hay muchos colectivos no hay un único colectivo son colectivos muy diversos y donde habría que obviamente para asegurarnos de que estarán a un servicio mejoran sus servicios públicos su servicio al ciudadano obviamente como cualquier otra organización tendrían que acelerar ese aprendizaje y como no es una cosa de recursos humanos sino que es cada uno de los directivos supongo que son esos directivos los que tendrían que hacer esa revolución digo yo no sé cómo veis el tema de cómo se acelera ese aprendizaje organizativo no sé yo creo que cualquier cambio cultural pasa porque el comité de dirección los altos directivos lo esponsoricen y no solo lo esponsoricen sino que también prediquen con el ejemplo en lo que dicen y en lo que hacen y en cualquier gestión del cambio pues es un digamos un stakeholder que siempre es el primero en términos en términos de relevancia en la experiencia de Microsoft desde luego en el cambio cultural de la organización y en la mentalidad de crecimiento nuestro CEO no solamente es sponsor en lo que dice sino en el cómo lo hace y también creo que en esto juega un papel muy relevante la comunicación interna para hacer llegar ese mensaje y esa apuesta en práctica de aquello que sponsoriza el líder y solo añadir que particularmente en Microsoft la parte del entorno colaborativo de aprendizaje quizás por pasados más digamos de silo y más de cultura individualista que comentabas justo ahora y que bueno con los que creo que nos sentimos identificadas pues muchas compañías sencillamente no es mejor ni peor en el pasado se hacían las cosas distintas en nuestro sistema de evaluación hay tres digamos tres factores fundamentales que son los que dirigen la conversación a la hora de valorar el impacto de una persona en la organización y por tanto digamos su reconocimiento su subida salarial y son uno que ha conseguido desde el punto de vista de impacto en el cliente en el equipo en el negocio y cuánto ha aprendido de otros y han contribuido de otros a su éxito y cuánto ha ayudado a aprender a otros y ha contribuido al éxito de otros y digamos que esa parte de colaboración es tan importante como lo que has conseguido si lo has conseguido solo pues quizás no 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 seas tan reconocido como alguien que ha tenido muy buenos resultados pero que además lo ha hecho aprendiendo de otros para no reinventar la rueda como decías y ha aportado también a que otros aprendan y tengan éxito bueno sí, efectivamente el espacio debe ser la otra dirección es que no hay no hay otra manera de hacerlo y realmente estamos en nuevo ecosistema cuando hace unos años todos hablaban de Roger Sank y Lenin Baidu y aprender haciendo y demás yo recordaba lo que nos decían cuando entrábamos nosotros a trabajar que era BLV BLV búscate la vida entonces esto hay que un poquito estructurarlo ya no vale el BLV sino que hay una cosa que es los compañeros las comunidades que te apoyan que te forman que te impulsan a crecer a compartir contigo lo que saben las buenas prácticas evidentemente y te aconsejan estas comunidades son el refuerzo que tenemos junto con una cosa mucho más estructurada para que el empleado de una manera bastante innata e inconsciente vaya poco a poco creciendo profesionalmente porque el mundo yo creo que se bien ha cambiado hablábamos antes de brecha digital yo ya no creo que estemos en esa brecha digital con mucho es una brechita porque yo a un señor de 70 años haciendo un Skype con su hijo en Australia ya lo veo como una cosa habitual no creo que sea tan extraño con lo cual tenemos la suerte de que lo que decía Darwin de que el ser humano se adapta constantemente es cierto nos hemos adaptado fenomenal todo el mundo escribe en Word todo el mundo hace Skype pero fantástico yo creo que estamos en un nuevo sistema y lo bueno de esto es que la gente ya no le hace asco a compartir cosas antes yo recuerdo en los primeros años que lo que era la presión activa en redes sociales era mínima ahora cada vez la gente participa más las pruebas son triple advisors y portales similares la gente quiere opinar quiere contrastar cosas y realmente nosotros luego nos aprovechamos de esa información bueno es que el mundo es así y tenemos que se considerar que esta aldea global cada vez quizá es menos aldea pero sí que es más global yo solo por añadir algo más de nuestra experiencia en Telefónica y las últimas cosas que hemos estado haciendo en ese sentido nosotros entendemos que hay varias piezas claves en la capa de liderazgo en términos de transformación digital la primera es que los líderes que aspiren a generar esta transformación digital tienen que estar expuestos a proyectos de ese estilo eso es clave o sea si tú un directivo que no está expuesto a proyectos de cloud computing a proyectos de pues tiene que hacerlo tiene que empezar a hacer cosas así porque si no tiene la experiencia no va a ocurrir y eso es una pieza clave entonces pues bueno cada vez más irán tomando responsabilidades clave las personas que han estado expuestos a proyectos de ese estilo porque son los que tendrán la capacidad para hacerlo eso es un elemento clave y luego yo creo que es un momento también importante para motivar que haya una cierta agilidad de aprendizaje o sea ese concepto es que no quiero decirlo en inglés porque todos lo decimos en inglés pero este tema de learning agility de la agilidad del aprendizaje es un elemento clave también en las capas de liderazgo esta idea de que si bien es cierto que hay líderes como si dijéramos a ver como explico esto si tú puedes ser un líder que cuando llegas a una responsabilidad nueva lo que tú estás haciendo es buscar allí en donde llegas cuáles son las cosas que confirman los patrones que tú ya tienes ¿no? entonces canalizar las cosas por ese lado ¿no? en la gente que te rodea en las cosas que ocurren en aquel lugar y intentar un poco visualizar aquellas cosas que tú ya sabes y cómo lo reconoces en ese sitio nuevo y entonces enfocarlo por ahí porque es lo que tú ya sabes ese es un camino ¿no? y habrá muchos actos de liderazgo que requerirán ese camino nosotros a veces pues cuando hemos ido en la expansión multinacional de telefónica pues muchas veces iba un poco de eso hay directivos nuestros que sabían muy bien cómo implantar red pues iba a Argentina o a no sé dónde para la experiencia quizás la darla allí pero es que en este nuevo mundo en que vivimos también está ocurriendo lo contrario tú vas a un nuevo puesto que son cosas de las que tú no tienes experiencia entonces tienes que tener la habilidad contraria la de ir buscando patrones de los que no tenías ni idea de cosas de cosas que son completamente distintas a lo que tú conocías e intentar ver cómo funcionan y entonces arriesgarte y probar porque como no las conoces la única manera es probar qué pasa si yo esto lo hago con el WhatsApp o qué pasa si esto yo lo hago con tal y a lo mejor fracasa pero si fracasa pues ya irás por otro camino pero tienes que tener esa capacidad de hacer las cosas diferentes de arriesgarte hacer las cosas de una manera diferente el CEO nuestro el nuevo CEO José María López Payete que sustituyó a Alierta pues él cuando viene allá a la universidad lo que le dice a los ejecutivos es tenéis que liar la parda les dice esta frase literalmente tenéis que liar la parda tenéis que hacer cosas diferentes tenéis que arriesgaros no hay otra eso es un poco lo que se va a exigir a las capas de liderazgo por cierto que no creo que Payete sea en eso que tú hablabas de poner líderes digitales creo que es un buen ejemplo de como a veces se eligen a los CEOs más digitales y no es la única gran empresa en España que ha elegido entre al máximo representante personas con esa visión digital no creo que sea una casualidad pues lo de nadie ni nada de eso sino que se escogen a esos líderes que ya tienen esa visión digital ya sé que lo que voy a preguntar ahora es un poco difícil porque voy a preguntar sobre el futuro ayer estaba hablando con Javier o antes de ayer estoy hablando con Javier tu compañero y le hicimos una propuesta hace seis meses y ya estáis en otra dimensión cada vez que hablo con Microsoft me cuentan otra organización con vosotros cada año y medio veo que aquello de Irtaula estáis haciendo cosas absolutamente diferentes y ya con parámetros diferentes pues sé que es casi imposible porque cada seis meses o cada año y medio pegáis cambios impresionantes lo que hace seis meses hacía falta ya nos hace falta por tanto sé que hablar de futuro es prácticamente imposible pero sí que me gustaría que hiciéramos ese esfuerzo ¿hacia dónde creéis que va a ir qué va a caracterizar cada vez más vuestras organizaciones? ¿cómo veis Microsoft de aquí a cuatro o cinco años? ¿qué es lo que por las tendencias que tú ves a qué se le va a dar más importancia en el aprendizaje? ¿qué los señores de aprendizaje estarán en recursos humanos? supongo sí que harán ¿qué haremos? en Telefónica ¿cómo lo veis? ¿cómo veis el Virtaula de aquí? Virtaula no solo Virtaula sino un todo el sistema de aprendizaje a cuatro o cinco años y ya con esta pregunta facilita después pasamos al público yo desde luego si supiera contestarla te aseguro que no estaba aquí ojalá fuera capaz de saber qué viene para el futuro no tengo ni idea sinceramente creo que el futuro ya tú lo has dicho no existe el futuro es hoy y en el hoy lo que sí creo y al menos es uno de los retos con los que nosotros particularmente en la organización que represento nos enfrentamos en términos de aprendizaje es el cambio de mentalidad para mí ese es el reto fundamental porque como decía al principio no es la organización la que va a empujar a que tú sepas o a que tú aprendas la organización el volumen de contenidos y de opciones de aprendizaje es finito pero es muy 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 amplio entonces una de las cosas que nosotros estamos viendo que es todavía un freno y que creo que eso sí que puede cambiar realmente el futuro es como organizaciones somos capaces de cambiar el comportamiento de las personas y cambiar su mentalidad para que entiendan que aprender es parte de tu trabajo que no es algo que la compañía pone a tu disposición o que es un premio o que te lo da a ti porque eres de este tipo y a este porque es de este pues no se lo da yo creo que está en un cambio de chip y creo que esa es la responsabilidad que como organización y como ámbito de recursos humanos tenemos con los empleados que lo tomen como algo propio yo creo es un poco arriesgado la bola de cristal pero mirar una bola de cristal yo pienso que claramente las funciones de formación y desarrollo una evolución clara que va a ser es a disminuir eso es evidente para mí porque cada vez la educación será una cosa mucho más abierta mucho más en el lado del individuo yo creo que también otra evolución clara es que las personas no solo serán aprendedores sino que enseñarán también o sea gente que a lo mejor no en su vida lo único que ha hecho es aprender pues en un futuro es posible que también enseñen lo que ellos sepan lo que ellos descubran tendrán posibilidades de enseñarlo a los demás y eso también es otra clave del futuro se lo va a pedir a la gente que no solo aprenda sino que también lo que sabe lo cuente o lo que descubre lo cuente y eso es una otra evolución clara de la función de desarrollo de las empresas eso para mí es bastante obvio o sea es dos claves un poco algo mucho más abierto y luego la otra pata que sí que cada vez va a ser más obvia es que una de las funciones importantísimas del desarrollo dentro de las empresas va a ser no tanto conocimientos concretos sino la capacidad de transformación enseñar a las personas a transformarse a lo mejor llegará un momento en que eso ya no será necesario posiblemente una bola de cristal siguiente ya no será necesario pero ahora este es el momento en el que a la gente lo que hay que enseñarles es a transformarse hay que enseñarles que es un momento de muchísimo cambio y que lo que tienes que aprender es a cambiar muy deprisa esa es la clave bueno nosotros lo vemos bueno tal como lo vemos como comentáis la bola de cristal no existe y la frase manida está de que la única constante es el cambio que es cierta esto es lo único que hay claro es que vamos a cambiar nosotros lo vemos como que primero hay una parte previa a nuestros departamentos que es el tema del talento que hay fuera de la organización querer atraerlo esto es una batalla que creo que tenemos que pelear todos todos pelearemos sabemos que el talento está fuera y atraerlo es complicado es complicado porque la gente de hoy tiene unas expectativas tiene unas aspiraciones que no son las nuestras realmente porque son otra generación diferente a la nuestra y ya el tema salarial es importante pero menos porque buscan otro tipo de cosas pero sí que creemos que el tema de aprender haciendo por no decir la palabra en inglés de ningún país bien famosa tendrá una tercera que es aprender haciendo y compartiendo que esto es seguro que seguirá siendo así también saber que aunque haya muchos medios como MOOCs como gamificaciones como plataformas de learning como comunidades al final el centro siempre será la persona y esto quizá es la parte buena porque lo que nos obligará será a personalizar cada vez más el aprendizaje esto tendría que ser así o sea no podemos hacer programas globales pensando en un colectivo concreto cada vez tenemos que ir más al tema de individualizar y por supuesto por parte de todos de organizaciones y también de empleados en este caso el tema de adaptabilidad y flexibilidad a todo lo que nos viene que no es que son tsunamis que ya estamos mojándonos ya con el agua porque esto es la realidad de hoy en día pues muy bien Ramón bueno yo creo que ha sido muy interesante escuchar estas tres experiencias seguro que en los minutos que nos quedan antes de las once se os ocurren algunas preguntas si no yo tengo muchas no os preocupéis pero bueno Laura creo que tú también bueno pues si queréis empezamos empezamos primero por aquí después seguimos con Laura y después vamos para ti bueno muchas gracias por las aportaciones que yo creo que se hacen desde una perspectiva experiencial y por lo tanto tienen un doble significado y por ser breve yo creo que lo que se ha comentado es que en el contexto en el que estamos y en el que preveemos los que los contenidos de la formación son abiertos accesibles etcétera el cómo se ha multiplicado se puede aprender de muchas maneras etcétera y seguramente compartiremos como ciudadanos que una sociedad del conocimiento en donde todos aportan todos enseñan es lo deseable pero si descendemos al ámbito de las organizaciones se plantean dos cuestiones que yo creo que no hemos comentado y en todo caso si hay alguna observación y la primera cuestión tiene que ver con las personas nosotros estamos en una comunidad que cada vez son más de aprendizaje pero lo que caracteriza al aprendizaje es la integración de los contenidos que yo he aprendido de otros y la reestructuración de nuestro campo personal y por lo tanto lo importante en estas experiencias es no estos entornos y cómo se implican las personas sino todo eso que se hace usted que ha aprendido y por lo tanto la validez de muchas de estas experiencias tendría que enfocarse a evaluar los cambios conceptuales de la persona los aprendizajes individuales porque es lo que nos dará la idea de si están sirviendo o no porque a mí me pueden plantear en mi organización vamos a hacer un grupo de marcha nórdica vamos a hacer tal y yo me lo paso muy bien pero esto es una organización que tiene resultados y ya de dedicar recursos a intereses personales a generar satisfacción bueno hemos de ver que eso tenga una rentabilidad indirecta que sea un mayor aprendizaje por lo tanto aquí hay un tema que es muy bien las metodologías muy bien los contenidos pero cómo verificamos ese crecimiento personal que se ha de hacer individualmente porque globalmente no esta es una dimensión y la segunda dimensión es esto se hace en el marco de una organización y en el marco de esta organización ¿qué es lo que pasa? en un mundo donde el conocimiento depende de las personas todos estos sistemas ayudan a que las personas mejoren su campo de conocimiento su cambio de aprendizaje pero eso hace y refuerza la idea de que todo está en ellos y a mí me parece muy bien pero ¿qué sucede? automáticamente yo ya no me siento tan vinculado a la empresa sino me siento vinculado a mi crecimiento y por lo tanto como yo tengo el conocimiento mañana me voy a otra empresa y monto un banco online monto una telefónica bis y tal porque yo tengo el conocimiento por lo tanto yo que soy accionista y responsable de los accionistas digo ¿cómo? no capto el mejor talento sino ¿cómo retengo el que tengo? porque estos sistemas lo que hacen es empoderar al sujeto con lo cual yo estoy de acuerdo pero la dimensión de socializar en los valores de la organización etcétera ¿cómo se compaginan estos dos elementos? gracias son dos preguntas y os parece atendemos a las dos preguntas porque ambas son muy interesantes pero casi son un debate en cada una de ellas el primero vamos a ver está muy bien todo el mundo sabe que el aprendizaje es libre todos podemos ir a YouTube esto no lo ha explicado Joaquín todos estamos de acuerdo todos sabemos todos sabemos que los grandes materiales están ahí pero de alguna forma surge el tema de bueno que impacto va a tener esa formación digamos donde el señor es el que aprende y el que decide y luego el otro tema de la evaluación hay un gran debate por ahí de la certificación incluso hasta que punto hay que certificar eso no hay que certificarlo seguramente los sistemas más tipo Caixa yo diría que son más en algunos casos más que otros sistemas más abiertos ¿cómo creéis eso hasta que punto es un problema hasta que punto no es un problema cuándo hay que hacerlo cuándo es importante evaluar y certificar nos tenemos que fiar dar libertad a la gente hay que orientarlos porque se supone que nuestra labor básica cuando decimos que la responsabilidad cae tal y que nosotros creamos entornos de aprendizaje lo que estamos diciendo es que la responsabilidad de la empresa está en crear entornos de aprendizaje es decir darte guías para que tú aprendas ¿no? para que no vayas buscando a Google digámoslo así en el caso de los vídeos de los dirijanos decirte el mejor es el de Massachusetts que es el que opera mejor y no te leas los 50 otros vídeos que no sirven esto sería un poco digamos el sentido pero ¿qué os no sé qué os sugiere este tipo de preocupaciones que son absolutamente lógicas? creo que lo que ha comentado es un poco lo que nos preocupa a todos los departamentos lo que está comentando es cierto el tema de cuando haces hacer cosas programas como estas tan chulas no tiene ningún sentido si detrás no hay una programación un background de qué competencia estás desarrollando y para qué haces esto realmente has hecho una detección de necesidades y con esto desarrollas una serie de historias hay que evaluarlo y retroalimentarlo esto siempre lo hacemos y esto hibrida un poco con lo que comentabas del tema de retención de talento esto es muy complicado pero prefiero que se me vayan y formar muy bien a la gente y que se vayan algunos a que se me queden todos los malos prefiero tener siempre a los buenos aunque se queden los buenos por lo menos y aquí se comentaba una cosa cierta nosotros llegamos a acuerdos con universidades como la Pompeo como la UVE y demás para certificar a nuestros empleados lo que queremos es darle valor queremos que tengan compromiso con la entidad ofreciendo programas que se sientan realmente satisfechos y orgullosos de presentar la entidad es decir mi entidad me da un plus como es este caso un posgrado en este caso lo hacemos creo que hacemos la entidad española que más posgrado se hizo el año pasado mediante en este caso hicimos un posgrado con la Pompeu que era el diploma de acceso financiero con lo cual nos adelantamos también a regulación MIFID 2 donde dedicamos a 6.000 directores de una tacada con examen presencial estuvieron dos años haciendo un programa virtual PIRTABLA y lo acabamos con examen presencial en diferentes partes de España entonces retener talento es complicado pero es que se trata de eso es que si fuera fácil no estaremos tampoco aquí nosotros se trata de pensar cómo retener a esta gente hacer cosas realmente atractivas que se encuentren confortables darles herramientas para que puedan ser su talento y sobre todo que se sientan realmente útiles donde están más allá del tema salarial que hay que tenerlo por supuesto en cuenta más allá de eso hay que hacer que el empleado se sienta totalmente comprometido con la misión nosotros en estos casos además tenemos un plus que es el tema de la Fundación Banca de la Caixa cuando viene la gente y nos dice algo bueno somos la primera fundación de la Europa continental y ahora que no está Inglaterra la de Europa también con lo cual realmente tenemos ese plus creo que es una cosa muy importante y lo otro nosotros no damos un puntazo sin hilo es decir cuando hacemos alguna cosa evidentemente ya nos lo pide nuestra dirección general dice bueno vale todo lo que dices me parece muy bien pero explícame todo el proyecto esto para qué sirve esto lo vas a pasar muy bien pero dime de paso qué vas a hacer también y para qué os ir para mis empleados y la verdad es que el tema de engagement yo creo que estamos trabajando bastante bien en general una cosa por ejemplo imagínate que yo soy un key account de medios de pago en global placement tal y además me ocupo de unas determinadas cosas de verdad podría encontrar entornos más ricos de aprendizaje fuera de la organización que si crea hay una comunidad si si mira te voy a poner un ejemplo real nosotros en Virtaula tenemos bloggers que tienen su espacio su blog en Virtaula un blog como lo tienen en el espacio virtual como en Google y demás con otras redes entonces tenemos algunos bloggers que se dedican a buscar en la red MOOCs interesantes y entonces hacen su propia crítica de los MOOCs mira he visto este MOOC de Stanford del MIT de Harvard y realmente esto vendría bien para la gente de tecnología y lo recomienda es un más a más que hace con lo cual esto genera un cierto como relación de compartir realmente ese conocimiento y eso se hace de una manera totalmente natural o sea nadie le ha dicho a esta persona que se busca buscar MOOCs por el mundo pero eso por ejemplo en otra organización no lo encontrarías lo que os caracteriza probablemente a uno de estos a un señor un profesional de este tipo es que ese entorno un entorno tan rico como un Microsoft en determinados temas es prácticamente imposible encontrar en otras organizaciones que eso no quiere decir que el 80% lo mismo es externo no lo sé si nosotros esto lo llevamos bastante con bastante naturalidad porque a veces sacamos cifras son cifras macros bastante interesantes también es cierto que hemos aprendido durante estos años no paramos de aprender constantemente aprendemos que también de vez en cuando cada 3, 4, 5 meses hacemos un check-in con las otras compañías del grupo nos reunimos todos y vemos que está pasando que está funcionando y que no porque hay cosas que realmente no funcionan y esa tolerancia al fracaso que también se comenta muchas veces es necesaria es decir bueno nos hemos equivocado bueno pues vamos a corregir la dirección no pasa nada o sea la monolítica que siempre tiene la razón yo creo que esta empresa se ha acabado o ha desaparecido directamente ya por todas partes son dos preguntas diferentes muy diferentes yo respecto a la primera diría que en cierta ocasión le preguntaron a un decano de Harvard que si había intentado medir el retorno de la inversión de la formación y este señor contestó ¿y usted ha intentado medir el de la ignorancia? es de una audacia tremenda preguntarle eso al decano de Harvard que te podría contestar pues mire es que tenemos como diez presidentes de los Estados Unidos los tres de las compañeras más importantes han salido de aquí pero bueno dicho eso yo creo que efectivamente el tema de medir la utilidad del aprendizaje es complejo para mí hay dos extremos tú tienes un extremo en donde no hay nada que medir o sea es que no hay nada que medir en torno que hay que capacitar a las personas que van a instalar la fibra óptica si no es capacitar no la pueden instalar es que no no hay nada que medir ahí es obvio ¿no? y luego tienes el otro extremo la formación muy estratégica por ejemplo lo que hacemos en liderazgo en el campus de la universidad y tal pues al revés es imposible medirlo o sea porque incluso dentro de 20 años si Telefónica es una empresa mucho mejor tampoco podrás científicamente demostrar que fue porque teníamos una universidad o sea no simplemente pues lo haces porque es una pieza más para generar la transformación de la compañía entonces yo creo que al final con todo después de tantos años y tal yo personalmente igual es muy cínico lo que digo pero me quedo siempre en el primer nivel de Kirkpatrick o sea que a la gente le guste la formación que le has dado eso es lo más relevante porque eso conlleva todo o sea una persona si no le sirve para nada lo que le has dado no va a decir que le ha gustado o sea no sé cómo decir o sea ahí estás viendo ya todo tú le preguntas a la persona oye ¿qué te ha parecido esto? me ha parecido impresionante tal por ejemplo lo que ha contado Ramón esto pues ya está ya está ya solo por eso vale la pena pero bueno dicho esto efectivamente es un reto pero yo creo que hay que focalizar más en hacer cosas brillantes que la gente le lleven hacia donde tú quieres que vaya dicho esto la otra parte es una pregunta interesante que la hagan desde la administración donde se supone que la gente no se va nunca pero bueno está bien la pregunta dicho esto el otro día teníamos en la universidad a Juan Ignacio Cirac que es uno de los últimos consejeros que Payete ha incorporado a la compañía porque está cambiando el consejo de administración y este señor ¿sabéis quién es Juan Ignacio Cirac? pues es una pena que no lo sepáis porque es una de esas personas que podría ser un premio Nobel en breve él es de Manresa y es un experto en físico y es un experto en óptica cuántica y en computación cuántica que es una de las cosas que van a revolucionar el mundo y es el director de la parte de física cuántica del Instituto Max Planck de la Alemania que es probablemente la institución científica más prestigiosa una de las más prestigiosas del mundo es un españolito a pie de aquí de Cataluña que es el director de este instituto es una persona inteligentísima muy brillante, joven y tal y le hicieron esta pregunta de su equipo le hicimos esta pregunta porque como allí hablamos de temas de liderazgo y qué hacía él en ese sentido para retener a la gente para tal, cómo hacía y entonces decía mira nosotros aquí la gente que yo tengo aquí por definición tienen que ser los tíos mejores que antes son los físicos que más saben de este tema los que tienen mejores calificaciones gente que la hacía gente joven y entonces para mí el primer reto principal es que vengan que me vengan los mejores entonces para mí para que me vengan los mejores lo esencial es que cuando salgan de aquí vayan a un sitio mucho mejor entonces eso es lo que hace que me vengan los mejores porque como yo he estado o sea yo voy al Instituto Max Planck y entonces significa que el siguiente paso es que me hacen decano de la Universidad de Leipzig o una cosa así entonces para mí que la gente se vaya es fundamental o sea yo quiero que se vayan y que se vayan a sitios muy buenos entonces ¿qué es lo que hago? yo les ayudo a eso les ayudo a conseguir puestos mejores cuando salen de allí esa es la clave para mí ayudarles a conseguir los mejores puestos posibles cuando salgan de aquí ¿y cuál es la otra clave? la otra clave es que les doy muchísima autonomía porque una persona de este nivel que me viene a mí aquí si yo no le dejo hacer lo que él quiere hacer pues al día siguiente se me va claro porque lo que quiero es eso lo que quiero es aprovechar su intelecto su capacidad entonces yo diría que esas son las dos piezas claves tú tienes que tener para obtener a los mejores tienes que permitir que se vayan y que vayan a sitios buenos y luego por otro lado tienes que darles mucha autonomía tienes que confiar en que la gente haga lo que lo que lo que quiera hacer ¿no? o lo que lo que lo que puede hacer si con esto respondo creo que sí Inés yo bueno sobre el tema del retorno de la inversión nada que añadir al respecto de mis compañeros es verdad que es difícil de medir creo que el aprendizaje tiene que estar dirigido con un propósito también efectivamente la elección cada vez está más en el empleado creo que la responsabilidad de la compañía es digamos dar un un camino de contenidos ¿no? que a la compañía le interesa en que tú aprendas y luego está en ti el decir hasta dónde aprendo cómo y con y con qué nivel con respecto al tema de retención yo lo que compartiría es que al menos en la experiencia más reciente las conversaciones que tengo con gente que se va es porque deja de aprender o no está aprendiendo al ritmo que ellos esperan especialmente bueno te diría todo tipo de perfiles ninguno en particular pero creo que el aprendizaje más que nunca para los individuos o para los empleados empieza a ser una herramienta de retención si aprendo y aprendo en las diferentes fórmulas que existen menos probabilidad de que me vaya ¿no? porque pues porque tengo esa motivación y tengo ese interés y realmente le daría la vuelta creo que creo que es una herramienta de retención más que lo contrario por lo que recojo de de conversaciones recientes que he tenido con gente que que deja las organizaciones muy bien son las 11 y 5 no sé si había un par de preguntas ¿sí? pues ven que va ¿está Laura y estás tú? sí perdón seré muy rápida dos matices y una pregunta muy rápidas de verdad en primer lugar creo que la mayor parte de las personas que se incorporan ahora a una organización es muy difícil el engagement prácticamente imposible a la empresa pero en cambio es absolutamente apasionante cómo se enganchan a un proyecto este cambio que se está produciendo que es muy importante es muy interesante desde el punto de vista de la formación desde el punto de vista del aprendizaje creo que es muy básico el tener en cuenta ese cambio de la obediencia de alguna manera a la intraemprendeduría que sería el paralelismo con lo de ser responsable de la propia formación y esta es la otra el hecho de que la mayor parte de los empleados efectivamente son responsables de su propio desarrollo y de su propio aprendizaje deja un poco en el aire el papel de los departamentos de recursos humanos y ahí va la pregunta ahí va la pregunta yo hace mucho tiempo que me dedico a esto de los recursos humanos un montón de tiempo y que me dedico hace mucho tiempo entre otras cosas a abrir comunidades de aprendizaje online y estoy viendo que me está cambiando el cliente ahora mi cliente no es el departamento de recursos humanos el departamento de recursos humanos es quien tiene el dinero para pagar el proyecto pero el encargo me lo está haciendo cualquier otra área de la organización que no sea recursos humanos eso tiene una serie de consecuencias importantes sobre el diseño de planes de formación sobre el diseño justamente del aprendizaje dentro de las organizaciones me gustaría saber vuestra opinión Muy bien pues muy interesante el tema es hasta qué punto hasta qué punto el tema del aprendizaje no forma parte si yo soy el director pues no sé de un área yo debo ser de hecho cuando hicimos un modelo de habilidad para vosotros una de las características era esa precisamente o sea el director era el que tenía que asegurar parte de eso o sea es lo que hablábamos de que algunos directivos deberían tener casi la obligación de asegurar de que en su área se produce eso y de crearlos no sé si comunidades de aprendizaje porque no solo tienen que ser comunidades de aprendizaje de comunicación de compartir prácticas de coordinación de gestión de conocimiento etcétera es decir lo que nos están diciendo es esta función de aprender está descentralizada la puede tener cualquier persona si un director él cree que tienen que aprender determinada cosa obviamente os lo puede decir a vosotros pues lo puede decir a los recursos humanos yo creo que aquí hay tecnología y experiencia suficiente hay otra opción que es decir oye tampoco es tan difícil creo un grupo de whatsapp en tu línea de que a veces no hacen falta ni grandes herramientas o creo un grupo pues la última tecnología teams con los no sé qué no sé cuánto pero eso es lo de menos y creo tal ¿cómo se ¿qué sería lo óptimo? ¿qué sería lo óptimo? ¿en qué ocasiones hay que decir oye no pues mira creo que es bueno crear una comunidad en virtáula y no sé qué no sé cuánto oye no mira chicos aquí somos 100 personas básicas que tenemos que aprender sobre qué está haciendo la competencia dental porque nos están adelantando y quiero crear una comunidad de aprendizaje ¿dónde está? ¿cuándo hay que hacer? Bueno es que lo que comentaba es correcto es así estamos ahora viviendo un momento también de eclosión de que cada uno busca su propio itinerario pues la gente y sistemas se montan las cosas se crean incluso más redes porque ahora mismo la organización está virtual pero hay más redes sociales internas corporativas como puede ser Conecta como Ara Messenger diferentes incluso univadas por Whatsapp y hay que convivir con esto entonces lo único que podemos hacer y creo que lo que intentamos hacer es vender nuestra experiencia a la hora de ayudar a esta gente a integrarlo directamente para no replicar ni triplicar la misma formación esto esta visión global tenemos que hacerla vale de alguna manera pero es cierto lo que comenta ahora mismo hay cada departamento que por libre va haciendo cosas y bueno hay que un poco regular el tráfico de todo esto en nuestro caso la experiencia es que está bastante descentralizado de hecho la formación técnica y la formación que tiene que ver con habilidades comerciales y con formación de producto está fuera del ámbito de recursos humanos yo creo que para mí el debate no es tanto donde está sino que lo importante es que esté y luego nos encontramos con experiencias curiosas de quizás departamentos que ponen en marcha cosas y podrían aprovecharse de la experiencia y la puesta en práctica de otras acciones que a lo mejor tradicionalmente recursos humanos ha tenido y es verdad que se puede aprovechar más pero da igual o sea en nuestro caso hay un equipo que se llama Redines que lleva toda la formación de producto toda la formación comercial y que no reporta al área de recursos humanos pero recursos humanos tienen muchas cosas que hacer o sea que no creo no creo sería la aspiración última que nos quedáramos que tuviéramos tan buenos directivos tan buenos managers que ya nuestro rol pasara a desaparecer yo el primer jefe que tuve hace 20 años me dijo eso cuando entré en la compañía me dijo la aspiración mi aspiración última es que recursos humanos desaparezca pero a día de hoy al menos en la organización para la que trabajo sea en formación sea en desarrollo sea en organización hay muchísimos retos por delante y es bonito pensar que hay un un socio en el negocio con el que al que debemos acompañar ¿no? Exacto Joaquín en telefónica es básicamente lo que dices tú son los los que gestionan el dinero un poco de la burocracia de la formación sí pero claro la formación realmente son las áreas que la necesita y quien la busca de ahí a Víctor por ejemplo le representa toda la formación del área comercial y él no es de recursos humanos entonces bueno efectivamente la formación al final es más un fenómeno deslocalizado cada área es la que necesita pero sí en telefónica sí se tiende a que por lo menos recursos humanos sea un poco el hub de dinero de todo eso pero probablemente en el futuro cuanto más vaya desapareciendo eso sí puedo contar una cosa interesante de telefónica en telefónica hay un concepto que es el de profesores colaboradores y eso es por ejemplo en telefónica España hay como unos 2.000 colaboradores son gente dentro de la empresa que tiene interés en formar que sabe de los temas concretos y entonces ahí recursos humanos juega un poco el papel de gestionar eso la cantidad que se les paga el no sé qué como las horas eso son un poco los que gestionan ese tema pero la gente es de las áreas no es de recursos humanos dice Silvia que recursos humanos serán los arquitectos de conversaciones pero no siempre los responsables bueno ahí hay que hablar de ese rol tenías una pregunta muy rápidamente porque tenemos 30 segundos y casi te pediría una persona rápidamente en la administración vas a hacer un curso son 6 horas y ostras no puedes porque con el cupo que tienes solo te quedan 4 y media y tienes que coger otro que no te gusta el límite en la formación lo ponéis como un mínimo para el trabajador o como a la administración un máximo para el trabajador y luego también para lo que es el cambio de transformación dentro de la administración lo que necesitas es un perfil digital muy potente pero estas habilidades digitales a exigir a un directivo no hay formación no hay ninguna certificación y si tienes que hacer una oposición unos méritos ¿cómo lo escoges a este directivo? Bueno aquí dos cosas es el gran tema de nuestra época que es cómo hacer el cambio cultural a partir de un líder digital yo creo que ese es un yo te diría que es la primera línea el 80% de los programas de directivos ahora mismo tienen alguna parte de estos pero me gustaría que lo comentaran y luego es la duración de la formación que bueno ¿cómo lo veis? rápidamente de forma muy rápida para acabar Joaquín alguna cosa Inés te dejan aquí la palabra ¿cómo ves esto? dicen necesitamos claro para todo esto necesitamos directivos digitales que entre otras cosas quieran hacer esas comunidades o quieran crear esas arquitecturas de conversaciones y decirle a recursos humanos que hace o que no hace o tengan esa visión por tanto aquí hay un reto que es digitalizar a los directivos sin un directivo digital esa nueva organización no funciona entonces y no hay programas aquí al menos en la generalitat aunque se hacen algunas cosas pero siempre como siempre de una forma muy ¿cómo se puede hacer impulsar ese directivo digital? entonces coge a Pallete como CEO y luego a Bernardo pero ¿cómo se hace eso? ideas rápidamente Inés te las vamos a ti aprendiendo y aprendiendo y haciendo creo que en la mentalidad de crecimiento está incluido que es algo que hacen que está mucho en la mentalidad de los prototipos ¿no? en los ingenieros la prueba y error y yo creo que es el modus operandi en el que estamos ¿no? hablamos mucho de transformación digital y de transformarnos y de digitalizarnos hay contenidos y realmente yo creo que al final es un tema de prueba y error no sé dónde está la fórmula la fórmula secreta a probar ver qué has aprendido mejorar lo siguiente mejorarlo rápido y seguir avanzando perdón y tener mucha flexibilidad para ese cambio de esa mente tener reflejos y asumir bueno me he equivocado bueno pues cambiamos de estrategia yo creo que esto es lo hay y cada vez la gente se adapta más rápidamente a los nuevos cambios yo creo que sí bueno pues con esta última pregunta sobre la transformación digital cómo se hace y cómo afecta esto a los sistemas de desarrollo si os parece agradecer a estas a estas personas que además de tener buenas prácticas creo que han sido excelentes comunicadores yo les pido un aplauso y virginio antes de iros